Un día 28 de enero, ¿cómo me quieres esa fecha? A Don Lamberto Quintero, conseguí una camioneta Un día 28 de enero, ¿cómo me quieres esa fecha? A Don Lamberto Quintero, conseguí una camioneta Y va con rumbo al salado Vamos a dar una vuelta Pasaron el calzón, iban tomando cerveza Su compañero la estrella, conseguí una camioneta Lamberto, sonrió un modillo Que quise en las metralletas Y acerquita del salado, rugieron dos requises Allí dejaron más muertos En el mes de Lamberto Quisiera que fueran muertos Pero señores, siento Y acerquita del salado, rugieron dos requises Un hombre afuera sería, alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba desvistado Con unas almas certeras La vida en mi ha levantado Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerto Vuelven a sonar los tiros Allí quedaron dos hombres Por esos mismos motivos Cuentos días después de su muerto Tú que lo viste pasar De mucha alegría Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Cuentos días después de su muerto